¿Buscabas esto? Sí, pa, gracias Vas con tu novio, ¿verdad? Sí, ¿por? Baby, no tardes Me urge que le demos ¿Leyeron mi what? Hasta te mandé una foto Con esta le vamos a dar ¿Entendiste nada de lo que hemos hablado? ¿Que acaso no te expliqué que... Que todos son iguales? ¿No ves que todos esos se quieren que le des? Nada más buscan una cosa y... Luego se olvidan de ti No sé qué hacemos tan mal Pues sí Voy a ir con mi novia a darle Lo hemos planeado por muchos días Y no van a detenerme Mamá, papá Acuérdense cuando a ustedes les encantaba darle al voto Sentían tanta emoción y satisfacción Anímense de nuevo Los quiero ¿Te acuerdas cuando nos encantaba darle al voto? Nada más voy por mi cadencera y nos vamos a darle nuevamente Yo sí le doy y me encanta votar Pero me attendía a los que másworthy ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Allá